Después lo pasamos para marzo, lo importante es que ahora, ¿de qué te estás hablando? Sobre la fecha, sobre la fecha de raza, suspendió. Ah, que bueno, que le pido disculpa a la gente que por la bastardeada esta, porque sé que igual todo esto recae sobre nosotros, aunque no tengamos nada que ver, ¿viste? Pero tal vez un poco tengamos la culpa por no haber abierto los ojos de decir, no, esto no lo hacemos. Se piden mis disculpas y sepan entender que hacer un estadio no es fácil, y menos que hay prejuicios con nosotros en Capital Federal. Por eso las suspensiones y terminaron en provincia. No, no, lo de terminar en provincia fue porque cuando se empezaron a vender las entradas fue tan repercusivo, ¿no? Que... Que... Que la capacidad era limitada, en este caso. Sí, no, eh... No, 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 no